Bienvenidos a la gran oferta inmobiliaria de Mutualista Pichincha. Conjunto residencial Puerto Sol 2, tu casa en Puerto Seguro. Sienta la brisa del mar entrar en su casa propia todos los días. Disfrute las comodidades modernas, piscina, canchas deportivas y privacidad en la espectacular ciudad de Manta, en el conjunto residencial Puerto Sol 2. Disfrute los mejores momentos de familia a pocos pasos del paseo shopping y a 5 minutos de la playa El Murciélago. Este conjunto residencial se desarrolla en la hermosa ciudad de Manta, en la provincia de Manaví. Un lugar lleno de belleza, encanto y desarrollo. Dueño de las playas más hermosas del país y famosa por su deliciosa gastronomía. Las villas de Puerto Sol 2 están ubicadas en la zona de más crecimiento y plusvalía de la ciudad de Manta, en el sector de las villas de Lies, tras el paseo shopping y el estadio Hokai, sobre la avenida 113, a solo 5 minutos del malecón escénico y la playa El Murciélago. Nuestro conjunto le brinda casas con todas las comodidades, así como apartamentos y locales comerciales. Disfrute dentro de su villa de una agradable sala y un cómodo comedor. Juntos se encuentra la cocina que cuenta con muebles altos y bajos de MDF. Además de el espacio para cocina, refrigeradora, microondas, también tiene su lavadero metálico con su práctica grifería. Junto a la luminosa cocina, se encuentra un patio privado interior con lavandería. En el segundo piso se reparten las habitaciones, tres en total. El máster tiene su baño privado completo, decorado con fina y elegante cerámica. Las dos habitaciones restantes tienen su propio clóset cada una y comparte un baño completo con todas las piezas sanitarias. Para disfrutar del aire libre con toda la seguridad de un conjunto residencial, Puerto Sol 2 le complementa su vivienda con áreas comunales de lujo. Goce en familia de esta refrescante piscina. Deje que sus niños jueguen en las amplias calles adoquinadas y tranquilos monten en bicicleta o que utilicen los juegos infantiles. Y usted totalmente seguro de saber que tiene guardias a las 24 horas y que el conjunto es totalmente cerrado con ingreso resguardado. Su vida más sana y su familia más cómoda en la ciudad de Manta, en Puerto Sol 2. Este proyecto lo puedes financiar con Mutualista Pichincha. Te esperan más proyectos para elegir. ¡Búscalo! De seguro encuentras la vivienda de tus sueños. Mutualista Pichincha. Más de 50 años respaldando tu estilo de vida. ¡Búscalo! Más de 50 años respaldando tu estilo de vida. ¡Búscalo! ¡Búscalo! Gracias.